Largaron. El número 6 que insiste en buscar el puntero, tercero queda el 3, abierto el 7, en la quinta colocación lo hace el número 8, sexto lo hace el número 4, están en la mitad de codo, siempre con lucha por la guardia, el 5 con el 6, el 6 con el 5, se va arrimando los punteros por el lado de la vista del número 3, a 4 largos de esto queda el 7, por el lado de la vista lo hace el número 4, abierto el 9, esto lo hace el 2, lo hace el competidor número 1, van a pisar los 500 metros ahora, siempre luchando por la primera colocación, el 5 con el 6, el 6 con el 5, se va a filtrar por el lado de la vista del número 3, se hicieron los competidores en ingreso a la recta final. Lo están haciendo con intensa lucha por la guardia entre el 5, el 6, el 6 y el 5, intenta filtrarse por el lado de la vista del número 3, se abre y va a buscar los punteros en el número 4, los propios en el número 7, últimos 300, meto para el disco, siempre el 5 en la guardia, comienza a estirar ventajas sobre el número 6, muy abierto lo hace el competidor número 7, último 120, meto para el disco, siempre el 5 en la guardia, todavía con ventajas sobre el número 6 y el 7 que va descontando abierto, último 50, meto para el disco, siempre el 5, pocos metros, 5 con ventajas sobre el 7, el 6, el 8, el 9, el 3, el 4, el 1, se va a marcha, el 2, y cruzaron el disco.